¡Hola! Es el primer día de natación de Nimi ¿Nimi? ¿Ramina? ¿Está viendo los otros niños cómo juegan? ¿Nimi? ¡Oh! Estamos en Toulouse Esta es la Nimi que se lo pasa bien A ver, mamá está así Aquí para allá Se vea como se ejercita ese bebé Bueno, me voy a intentar mover las piernas, ¿sí? Algo hace ¿Nimi es natación? ¿Es una nutria o un cocodrilo? Ahora para el otro lado, Romina ¡Así! ¡Mira su kitty! ¿No tiene miedo al agua? Es un bebé valiente ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Pues! 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 ¡Pues!